El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, celebrará el próximo 3 y 4 de septiembre la edición número 61 de la Asamblea de Gobernadores, en la que abordará el seguimiento del plan estratégico del banco, con el que ha mostrado su flexibilidad y capacidad de reacción en tiempos adversos, derivado de la pandemia del COVID-19, para impulsar por medio de las inversiones y proyectos el desarrollo social y económico de la región. El encuentro anual tiene como uno de sus objetivos analizar las necesidades de desarrollo de la región, cómo el BESIE puede contribuir para enfrentar los desafíos en un contexto adverso derivado de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19. También se destacarán los avances más representativos en diversos frentes de gestión que han significado el mejoramiento de la calidad de vida de los centroamericanos. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Dante Mussi, resaltó que la solidez financiera del BESIE permitió que durante el 2020, uno de los años más retadores para la economía mundial, pudieran aprobar el monto más alto para la región en la historia del banco, por 3.459 millones de dólares y desembolsar 2.538 millones de dólares, dando continuidad a proyectos de gran importancia para los países socios. Por segundo año consecutivo, la Asamblea de Gobernadores se celebrará de forma híbrida, combinando la presencialidad con la virtualidad, siguiendo las medidas sanitarias, con el fin de preservar la seguridad de los participantes de los 15 países miembros, entre ellos ministro de Hacienda, Economía, Finanzas y Bancos Centrales. La actividad será liderada por el presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dante Mussi, y por el gobernador de Honduras, ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y ministro de Finanzas, Luis Fernando Mata Echeverry. La Asamblea de Gobernadores es la autoridad máxima del Banco Centroamericano de Integración Económica. Cada socio está representado por un gobernador titular y un suplente. La Asamblea celebra reunión ordinaria una vez al año. Este es el evento más importante para el BESIE, donde se toman decisiones de impacto que inciden positivamente en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de los países miembros. Luis Asenteno, Noticias 12.